La Seguridad Pública Ya ha traído como consecuencia, por supuesto, el establecimiento de al menos cuatro municipios de paz, que antes se les llamó o inicialmente se les llamó municipios santuarios. Y bueno, a lo mejor no todos entendemos cómo van a funcionar estos municipios, Dagoberto, cuál es tu análisis sobre esta situación y hacia dónde crees que va a aterrizar o cómo crees que va a aterrizar esta situación. La Seguridad Pública es la que le corresponde al Estado y si le corresponde al Estado es algo que puede reclamarse porque el ser humano tiene derecho a la seguridad. Y si yo tengo derecho, yo tengo derecho a reclamar ese derecho. El Estado me da derecho a la seguridad y yo tengo derecho a reclamarla, a reclamar el derecho a ese derecho. Este es, sin embargo, en la actual coyuntura, el derecho más erosionado, el más menguado, el más acribillado. ¿Quién tiene de los salvadoreños en esta coyuntura a salvaguarda su derecho a la seguridad? Nadie. Nadie. Y los burgueses tienen asegurado su derecho a la seguridad en este país en este momento. No. Los banqueros, los grandes comerciantes viven amurallados en este país. Amurallados. Por eso vos jamás los vas a ver en el mercado San Jacinto comprando tomates. O comprando mangos verdes para comértelos con sal. O mangos sazones para comértelos con sal también que son tan buenos. ¿No? ¿Tienen seguridad? Tampoco. Es que nadie tiene seguridad. Ni la misma seguridad. La seguridad es amenazada por la inseguridad. Y ese tema de los territorios santuarios es un tema de maravillas para graficar lo que estamos diciendo. Territorios santuarios. O territorios de paz. O territorios libres de violencia. Todo esto son nombres increíbles. Y uno oye a la PNC diciendo que en esos territorios la PNC va a actuar de otro modo. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? Porque el desempeño de la PNC está establecido en sus funciones. Y cuando uno tiene una función, la función jurídicamente es una obligación. Yo no puedo eludirla. Diferente es cuando la ley me da mis atributos. Yo puedo ejercerlos o no ejercerlos. Pero la función no. Entonces, ¿qué significa cuando la PNC dice que ellos van a cambiar? Su manera de actuar en los territorios santuarios. Estamos hablando de territorios. Esto quiere decir que se está levantando en este momento otro poder. En esos territorios. Claro. Diferente al poder del Estado. ¿Quién representa al Estado, a la administración en el territorio de manera permanente? La policía. Claro, cuando uno mira a un policía, ese es el Estado. Y esa es la administración. O el alcalde en el municipio. O el alcalde. Así es. Lo que haga la alcaldía, bueno, está bien. Aquí no se trata de eso. Es otro poder. ¿Qué poder es? ¿Quién ha negociado con ese poder? Y el tema no es si se negocia o no se negocia. Claro que hay que negociar. Claro que hay que negociar. ¿Y cómo no vas a negociar con un poder que no puede vencer? ¿Cómo no vas a negociar con un poder que demuestra que es el poder real en un territorio? Hay que negociar. Las pandillas. Ah, claro, claro. ¿Quién ignora qué es el poder real? Muy bien. Hay que negociar. El problema aquí es la oscuridad de esa negociación. Que nadie está negociando. Hay facilitadores. Pero los facilitadores no tienen que ver con ningún negociador. Los facilitadores no facilitan ninguna negociación. Este es el tema. Que vuelve todo oscuro. El tema no es la negociación. Que qué bueno. O sea, es distinto el papel del facilitador al negociador. Y tú no ves en este escenario ningún negociador. Ningún negociador. Un facilitador es el que facilita un entendimiento facilita la relación de dos partes que son las partes que están negociando. Por ejemplo, cuando negociamos el fin de la guerra, ¿quién fue el facilitador? La ONU. Pero ¿quiénes eran los que estaban negociando? ¿La ONU estaba negociando? No. No. La ONU estaba facilitando. ¿Y qué ocurre en esta coyuntura? Los facilitadores no están facilitando ninguna negociación. Y entonces nadie está negociando. Porque las pandillas no tienen una contraparte en esto para negociar. Entonces, si los jefes de las pandillas no tienen una contraparte con quien negociar, entonces los facilitadores carecen de sentido. A menos que los facilitadores estén negociando con los jefes de las pandillas. Bueno, Dagoberto. Pero no es así. Sí. Este es el problema. Dagoberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo. Reitero, mañana estaremos conversando, por supuesto, en vivo desde la residencia con el ministro de Seguridad Pública de nuestro país. Y vamos a hablar sobre este tema. Está vivo a explicar todo eso. Él es muy inteligente. Vamos a hablar también sobre el tema de los últimos hechos de violencia que se han dado en nuestro país. Parte de estos hechos de violencia es la amenaza que recibió un equipo de noticieros de Hechos de Canal 12. Y que nosotros obviamente pedimos a las autoridades de Seguridad Pública que se investigue. Tal como exigimos también que se investigue cada uno de los asesinatos y cada uno de los hechos de violencia que se están dando en nuestro país. Así que muchas gracias por habernos sintonizado. Vamos a una breve pausa. ¡Gracias!